Música No había llorado jamás, me dije que no soy de paz No había soltado que a mi padre así, tan lleno de mi ser y gorda Nunca valoré tu amor, nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, pues seguí atando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día iludaste mi ser Gracias te doy padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad No había llorado jamás, me dije que no soy de paz No había soltado que a mi padre así, tan lleno de mi ser y gorda Nunca valoré tu amor, nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, pues seguí atando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día iludaste mi ser Gracias te doy padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad Nunca valoré tu amor, nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu amor, nunca valoré que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz, pues seguí atando en la oscuridad Nunca pude comprender, hasta que un día iludaste mi ser Gracias te doy padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad Gracias te doy padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad Gracias te doy padre Dios, ahora tú me guías a la eternidad